Música 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 Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar En el pato de espadana yo salen a calitar Uy 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 que no se aspea Mire que como se venea Uy 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 que cuando se glota Mire que como abre la roca Uy 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 que se sube el pano Mire que ya se sintió Uy 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 que se me echó rollo Mire que ya se me echó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.